Amigos, síganme en todas mis redes sociales porque pronto va a haber sorpresas, vayan, yo sé que les conviene, vayan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacian Mora y bienvenidos a este tutorial. En el video de hoy vamos a ver la canción La Tsunamita de Monte Santo. Ya había hecho el cover que se los voy a dejar aquí arriba para que vayan y lo vean y en la descripción también va a estar. Sin embargo, esta canción está en la bemol. Vamos a usar varios efectos, obviamente entre ellos Overdrive, Delay y Reverb y espero este cover en serio les ayude. Y obviamente antes de empezar este video, si quieren más videos, tutoriales, por favor síganme en todas las redes sociales, síganme en Instagram, en Spotify, en TikTok, en todo lado porque estoy subiendo música y contenido que a ustedes les puede gustar. Abajo en la descripción también están todos los links para que vayan y me sigan y obviamente suscríbanse a este canal. Y ahora sí, vamos con este video. Listo amigos, esta canción recuerden está en la bemol, vamos a usar el capotraste, aquí en el traste número 1. Ya se van a dar cuenta por qué. Vamos a ir al intro y el intro suena así. Listo, entonces en este caso sería cuerda número 3, traste 12, 13 y cuerda número 1, cuerda número 2, traste número 16. Y nos devolvemos en la misma cuerda, cuerda número 2, traste 14, 13 y cuerda número 1, cuerda número 3, traste 13. Esa es la primera parte. Vamos con la segunda parte que es lo único que cambia, sigue siendo cuerda número 3, traste 12, 13 y cuerda número 1, traste 15, que es un sol, ¿cierto? Y luego nos devolvemos igual, cuerda número 2, traste 14, 13 y cuerda número 3, traste 13. Ese es el intro. Vamos ahora con la estrofa. La estrofa suena así. La estrofa suena así. Listo, aquí básicamente hacemos esta posición, que es una inversión del la bemol, ¿sí? Sin embargo sería cuerda número 4, traste número 10, cuerda número 3, traste número 8 y cuerda número 2, traste 7. Y aquí el arpegio, o la melodía que estamos haciendo, es cuerda número 4 y 3, ¿cierto? 4, 3, 4 y vamos a la 2. Eso sería... Y luego hacemos la 3, 4, 3. Eso sería... Luego lo que hacemos es cambiamos este do por el meñique, medio tono adelante. Entonces sería así. ¿Cierto? Entonces sería... Y aquí hacemos cuerda 1 y 2, haciendo una cejilla aquí, ¿cierto? Es decir, la cuerda número 1, traste número 8 y cuerda número 2, traste 9. Entonces sería... Y aquí yo ya estoy haciendo la cejilla para la cuerda 1 y 2, ¿cierto? Clásicamente esto es lo que estoy haciendo. ¿Cierto? Y así sería. Y se repite dos veces. Luego en esta parte hacemos... Pues esta parte sería un hammer on en la cuerda número 4, del traste 8 al 10. ¿Cierto? Que sería esto. Y cuerda 2, traste 9. Que sería... Luego de aquí hacemos una slide hacia atrás. ¿Cierto? Luego esta otra nota es cuerda número 4, traste 8. Y cuerda 1, cuerda 2, traste 8. Que sería... Y luego lo mismo hacia atrás. Hasta el traste 6. ¿Cierto? Entonces sería... La otra parte es... Pues esta parte sería... De la cuerda número 4, hacemos un hammer on. ¿Cierto? Del traste 5 al 6. Cuerda 2, traste 6. Luego intercalamos otra vez aquí. Lo ponemos en la cuerda 4, luego traste 3, cuerda 2. ¿Cierto? ¿Cierto? Y luego con el meñique, cuerda 3, traste 6. Entonces sería... Luego ponemos este dedo acá. Cuerda 3, traste 5 y luego hacemos... Estas notas hacia arriba, que es básicamente hacer un la demol. ¿Cierto? Cuerda 1 y 2. En el traste 4. Entonces sería... Y aquí hacemos un do mayor, como una especie de do mayor. En este caso sería un re bemol. Y luego lo mismo, pero un tono adelante. En este caso sería un mi bemol. Porque la nota que se está escuchando es un mi bemol, ya que el cabo traste está acá. ¿Listo? Voy a hacer esta parte lenta una última vez. Ahora vamos con el coro. El coro suena así. El coro suena así. En este coro, lo ideal es que la cuerda número 3 suene siempre al aire. Toquemos la cuerda 3 y la 2. Y en la 2 es donde oprimimos. ¿Cierto? Entonces en la cuerda 2 oprimimos en el traste 4 y en el traste 6. Entonces sería... Aquí es donde el capotraste vuelve a cumplir su función. Si se dan cuenta, la cuerda 3 está oprimida obviamente por el capotraste. Si yo lo quitara, sonaría un sol natural. Y evidentemente... Pues no sonaría en la tonalidad. Entonces por eso lo colocamos aquí y sería así. ¿Listo? Entonces con el picto, con la cuerda 3 y 2. Y lo mismo... Pues en este caso es cuerda 3, siempre está al aire. Entonces la cuerda 2 hace traste 4, 6... Luego 4, 2... Y cuerda 1, traste 4. ¿Cierto? Eso sería así. Luego hacemos... Y en este caso hacemos... Hacemos cuerda 3 y 2 al aire, traste 2. Luego no oprimimos. ¿Cierto? Luego cuerda 3, traste 3. Al aire. Cuerda 4, traste 5. Luego cuerda 3 al aire. Y cuerda 2, traste 4. Con la 3 al aire. ¿Cierto? Entonces sería... Después de esto sigue el puente que sería así. Entonces en esta parte sería cuerda 2, traste. Traste 9, 8, 6. Luego 9, 8. Luego acá hacemos cuerda 4, traste 8, 10. Y volvemos a hacer esto. Y volvemos a hacer esto. Cuerda 2, traste 9, 8, 6. Luego... Que sería lo mismo. Y luego hacemos... Que sería cuerda número 3, traste 12. Cuerda 1, traste 11. Y cuerda 2, traste 11. Y cuerda 2, traste 13. Y sería... Y nos quedamos ahí. Luego después de esto viene lo que es el puente. Este es el puente lento. Sería así. Y luego lo mismo proprimiendo hacia abajo. Y luego lo mismo proprimiendo hacia abajo. ¿Listo? Entonces esta parte ¿cómo sería? Lo único que cambia es la parte rítmica. Sin embargo empezamos en la cuerda número 3, traste 6. Y... Traste 8 y 10. Luego sería cuerda 3, traste 10. Y cuerda 2, traste 8. Y luego... Luego cuerda 2, del 8 al 9. Y luego cuerda 2, traste 13. Y cuerda 3, traste 12. ¿Listo? Entonces sería... 8, 10. 10, 8, cuerda 2. Luego 8, 9. 13. Y cuerda 2, traste 12. Y luego lo mismo, pero hacia abajo con la mano derecha. Y luego después sigue la parte que hacemos esto mismo, pero una octava más arriba y suena acá. Y luego pasa esto. Y luego pasa esto. Entonces en este caso sería todo en la cuerda 1, traste. Los primeros serían 11, 13. Luego sería 13, 15. 15, 16. Y 20, 15. Y luego en la otra parte, hacemos abajo arriba con la cuerda 1 haciendo lo mismo. ¿Listo? Básicamente este es el tutorial de esta canción. Es la guitarra eléctrica para la Tsunamita en la bemol. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales. Y bueno, espero les haya gustado. Recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!